Pero, queríamos estar en la puta ¿Qué? ¿Qué? Ah, lo estoy grabando Ah, no, no, yo ¿Qué boludo que estás haciendo? Eh, sí Bueno, estamos acá en el restaurante Cucharita Escucharon... Tampoco me tenés que escarchar a un ¿Se entiende? Eh... Murió, Virginia, en el chín que nunca la fuimos a ver Y... Eh... La señora está muy enojada Que el señor no nos sirvió No le sirve la pizza Pizza libre Sí, bajo confianza libre boludo Bueno, no... No digas más nada porque lo voy a subir a internet Goodbye Adiós amigos